Justamente, la feria comienza, ha comenzado ya las jornadas profesionales a partir del 26 de abril. Tenemos 26, 27 y 28 en los horarios de 9 a 18 horas. Luego tenemos el día 28, a partir de las 18 horas, la Feria Internacional del Libro abre después de dos años, ¿no es cierto?, de ausencia por la pandemia. Aquí abre sus puertas nuevamente al público a partir de las 18 horas hasta el 16 de mayo. Bueno, la provincia de San Juan no podía faltar, como siempre todos los años, está ocupando un lugar de privilegio en el pabellón Ocre, en donde participan allí todas las provincias, ¿no? En este caso, la provincia le ha dado una importancia, como siempre, ¿no es cierto?, a la producción literaria que tenemos en la provincia de San Juan, a través de sus editoriales. Obvio, no podían faltar la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, el fondo editor de la Cámara de Diputados, ¿no? En este caso, también la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, el Departamento de Lingüística, que también ha mandado bastante material, la Junta de Estudios Históricos de la provincia de San Juan, el Centro de Genealogía Hieráldica, la Universidad Católica de Cuyo, la Casa Natal de Sarmiento, Casa y Museo de Sarmiento, ¿no? También tenemos ahí el archivo general de la provincia, que ha mandado también sus publicaciones, ¿no es cierto?, y folletería, y autores independientes y sociedades como, por ejemplo, Sade, Cipeda. La verdad que estamos, digamos, bastante orgullosos de lo que traemos, porque son todo fruto de, digamos, de escritores, más allá en San Juan, ¿no es cierto?, que es nuestra tierra, tierra de Sarmiento y la Pluma. Así que, bueno, compartimos todo ese tipo de material acá en la Feria Internacional del Libro. Escritores independientes también han venido varias publicaciones de la Editorial Autogestiva, Abdullah, que ha publicado varios materiales de escritores de nuestra provincia. El stand está siempre imponente y ocupa, como recién decíamos, un lugar privilegiado. Justo a la entrada de la calle Santa Fe tiene un espacio de 92 metros cuadrados. Entre él se divide, ¿no es cierto?, donde está la venta y exposición de libros. Y también tenemos para la presentación de libros, tenemos una pantalla de 7 por 3 metros, donde justamente se le ha dado a llamar el ventanal de Cuyo, ¿no?, a través de ese ventanal que está abierto hacia la cultura, hacia el turismo y todo lo que nosotros, a través del Ministerio de Turismo y Cultura, ofrece, ¿no?, en la provincia. Traemos más de 350 títulos en total, en donde obvio que hay libros, ¿no es cierto?, que lo han escrito varios autores, trabajos de investigación impresionantes, en donde ese tipo de trabajos de investigación participan a veces hasta más de 15 autores. Entonces, podríamos hablar que hay un resumen de, ¿qué sé yo?, de, digamos, podríamos decir, 350, casi 360 títulos, con más de 750 autores en total, que participan de diversas, ¿no?, antologías y demás. Bueno, se va a desarrollar la serie en sí, a partir del 30, nosotros vamos a comenzar a hacer actividades, en donde va a haber presentaciones de libros todos los días, contando sábados y domingos, incluido el primero de mayo, vamos a ofrecer algún punto artístico también, este, donde, obvio, con nuestro folclore local, ¿no?